Cuando nos encontramos conocimientos de la humanidad y se concentrábamos en esta esfera, en la que se crea 741, entonces estos conocimientos y nuestra luz личna van a realizar. Nosotros reconocemos todos los conflictos en la planeta. Y recordemos que dentro de esa esfera constantemente está girando el número 741 y de esa manera pues todos vamos a tener el conocimiento necesario para saber cómo poner fin a los conflictos. De esa manera nos concentramos también en una luz concreta que parte del centro de esta esfera. A través de esa luz se mueve la acción de nuestro corazón, de nuestra alma. Y se expresa nuestro deseo de colaborar, de interactuar. Y seguimos viendo cómo en el centro de esa esfera, el 741, está girando constantemente, de acuerdo con el movimiento. De las agujas del reloj y en el centro sale una luz. Y pues hacemos un control de modo que este conocimiento enseguida pasa al... Digamos, al área de realización en la realidad física. O sea que tenemos como estos, digamos, puntos de apoyo, por un lado está la esfera por encima del polo norte. Y la otra esfera que está delante del corazón. Y la otra esfera que está delante del corazón. Y que muestra que para el mes de diciembre del año 2025 todos los conflictos dejarán de existir. Y, GRIGORI POTROSGIRT y, por lo tanto, también, de acuerdo con la concentración en este número, el 741, dice GRIGORI POTROSGIRT. Y que tenemos que realizar concentraciones sobre este número, el 741. Y podemos observar cómo se va reforzando el control. Y, GRIGORI POTROSGIRT y, por lo tanto, también, notamos que la función de regeneración de esa secuencia está trabajando con mucha fuerza. Y la propia secuencia lo que expresa es esa acción conjunta con el alma del Creador. Esto quiere decir que continúa, digamos, el desarrollo y el desarrollo significa aquí que el mundo se acerca a Dios. Y estamos viendo lo importante que es percibir nuestra propia norma personal de nuestro cuerpo físico. Y de toda nuestra personalidad y vemos cómo todo esto contribuye a deshacer los conflictos.